El 19 de agosto de 1991, cuando los carros de combate barrían con sus orugas las calles de Moscú para unirse a los manifestantes en la Plaza Roja y la Casa Blanca, la historia dio un vuelco. La audazo flama de Boris Yeltsin le alzó a la presidencia de Rusia y los golpistas fueron evacuados al aeropuerto poco antes de la llegada de Mikhail Gorbachev, quien hubo de renunciar a la presidencia ante la popularidad de Yeltsin, investido nuevo César por aclamación. Pero ahora, según su asesor, Georgi Isatarov, parece incubarse un nuevo intento para desbancarlo por parte de las derechas en un golpe inspirado por fuerzas de izquierda. Y, tras las bambalinas, continúan moviéndose los profesionales del golpe, como el expresidente del soviets supremo Ruslan Hasbulatov, quien ayer jueves animó en Grozny a los opositores del presidente Checheno Dudayev para hacerse con su cargo en esta república, que suministra el mayor número de mafiosos de la antigua URSS. Gracias por ver el video.